¿Sabes cuál fue mi porte favorita? Cuando la estaban agarrando y cosí. ¡Friga! ¡Friga! Así los traigo, mamita. Dicen por ahí las malas lenguas, porque yo no me vi que sí le pegué un poquito más. Solo quiero que Diana esté bien, güey. Diana está bien, güey. Yo la conozco. Esa vieja es de una hostia, güey. Se la vive picando por todos lados. Y ahorita ya relájate. Me molesta, molesta que Dafne se meta, porque como dicen ellos, ni al caso. Pues eso no es un problema con ella. Cuando Dafne tenga motivos para meterse a la pelea, que lo haga. Pues mira, aunque tenga motivos, si la niña es ruidosa, no hay que darle maracas. Ya, Kelly, vamos a hacer el amor allá. ¿Te unes o no? Los tres. ¿A dónde, güey? Allá. ¿Nosotros? Sí, 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 güey, por favor. ¿Sí? Esto fue lo mejor que me pudo haber pasado, que Robby y Michelle se fueran a Love Suite y me dejaran ya mi espacio con Kelly, ya por fin. Ustedes duermen en el verde, ¿verdad? Sí, güey. ¿Quién es con vosotros? Les tengo que decir algo. ¿Me necesitas un favor? Karen y este suave me dijeron que se hacíamos un frío. Y estoy así. ¿No? ¿Les da pereza si estamos de nuevo? No, a mí me da igual. Estoy metiendo, o sea, güey, hasta lo que ustedes pueden sacar. Y ya hacemos un pinche desvergue. Sí. Tú eres. Siento que ella también quería como vengarse un poco de Robby y me salió perfecto el plan. En el cuarto al lado, yo también me despertaron y escuché un desvergue y me asomé y los vi encuerados. ¿Quién está? No sé. Yo nomás vi a Camilo, a su novio y a Kelly encuerada. ¿Y suave? Si no está en la casa, supongo que sí. Verga, güey, qué degeneré. Después de los vergazos son triazos. No creo, güey. Pues me da mucho gusto, pero suave que por fin está cumpliendo algo que dice que se va a divertir, entonces pues me siento bien que por fin no mienten algo. ¿La pena? No. ¿No se arregullece? ¡Sí! ¡Está bien! La verdad estuvo muy padre la experiencia. Yo terminé muy contento. Te veo feliz, amiga. ¿Cómo te fue? Cuéntamelo todo y exagéramelo. Se perdieron de todo, todo lo de allá. Me agarré otra vez, ¿verdad? Pelea, putazos. Escuchamos, pero dijimos. No, pues si estaba bien entrado. ¿Qué tal coge? Sí, ya había cogido. ¿Cuándo? Qué perra, amiga. Siempre. Esa es la muchacha. Callado, come doble y triple. Hijo. Ni hija. ¿Qué tal estuvieron? ¿Qué tal estuvieron? Ayer. Ah, no te tocaron, ¿verdad, güey? No. Qué mierda. Se vieron bien duro.